Esta es la historia de un ratón. Un ratón tan pequeño, tan pequeño, que mejor digamos que es un ratoncito. Este ratoncito es tan pequeño, tan pequeño, que desde que nació, se colaba por debajo de las puertas, entraba por las cerraduras y hasta pasaba por el ojal de una aguja. Era pequeñín, pequeñín, pequeñín. Un día le tocó ir al reparto de apellidos. Sí, sí, era un trámite que había que hacer cuando un ratón alcanzaba la mayoría de edad. Él era mayor de edad, pero seguía siendo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Cuando le tocó su turno, estaba nervioso. Esperó pacientemente a que le dieran su apellido y se asustó. ¿Cómo se podía llamar Pérez? Ningún ratón en su familia se había llamado Pérez. Todos eran ratones de apellidos ilustres. ¿Pérez? En su casa no había ningún Pérez. Se fue tan triste, tan triste, tan triste calle arriba, pensando en el apellido que le había tocado, que se le olvidó entrar en casa. Y siguió caminando, y caminando, y caminando... Pérez. ¿Cómo podía llamarse Pérez? Siguió caminando, y caminando, y llegó al confín de la tierra. Y volvió, y se repetía. Pérez. Pérez. No puede ser. Pérez. знаe. No puede ser. No podía poner la foto en sal. Música... De repente sintió hambre... Y recordó que llevaba muchos días sin comer, caminando sin rumbo. Ya no sabía si iba o si volvía. Música... había un queso sobre la mesa, le dio un bocado, bueno, un bocadito. Se tumbó un rato a dormir en una cama que allí había. Era grande, ¿cuál se lo parecía? Para sentirse acurrucado se metió debajo de la almohada y allí encontró una pieza de marfil, blanca, preciosa. Se la metió en el bolsillo y encontró en él un dibujo que había hecho de un paisaje. Le encantaba dibujar, tuvo que sacarlo para que pudiera entrar aquella preciosa piedra de marfil. Se le ocurrió que podía usar la parte de atrás del dibujo como una nota y se puso a escribir. Espero que no te moleste que me lleve esta preciosidad de marfil blanco. A cambio, te dejo este dibujo que hice desde la ventana de mi hogar. Muy agradecido, el ratoncito Pérez. Y se fue. Mientras se alejaba pudo escuchar la alegría en el interior del cuarto. Algo de magia o algo así decían. Algo de que alguien había entrado y había dejado una sorpresa bajo la almohada. decidió seguir dibujando porque le daba tranquilidad, le relajaba, pasaba los días caminando y cuando encontraba un paisaje que le gustaba, se sentaba y lo dibujaba. Por las noches entraba en las casas, se escondía bajo las almohadas. Siempre con la misma rutina. Dejaba su dibujo con el mensaje, muy agradecido, el ratoncito Pérez. Y se llevaba la pequeña pieza de marfil blanco que encontraba debajo de la almohada. Siempre escuchaba la misma algarabía al alejarse por las mañanas. Pasaron los años y sin darse cuenta había dado la vuelta al mundo. Estaba en su casa, en la de sus padres y no pudo más que tocar la puerta. Con miedo porque no sabía cómo le iban a recibir después de tanto tiempo. La puerta se abrió. Alguien que en principio el ratoncito Pérez no reconoció. Le preguntó, ¿quién es? Y sin dudarlo dijo, ¿soy yo? Las lágrimas brotaron de los ojos de la ratoncita que tenía enfrente. No la había reconocido, era mamá. Los años habían vuelto blanco todo su pelaje y las gafas escondían unos preciosos ojos azules inconfundibles que ahora estaban llenos de lágrimas. Mamá le dijo que pasara y le contó que papá se había ido para siempre hacía un par de años, pero que se fue feliz y orgulloso de su hijo. Mamá le enseñó el álbum de recortes de periódicos. Papá había guardado todas las hazañas del querido ratoncito Pérez. Papá sabía que el ratoncito Pérez era él. Estaba orgulloso de la felicidad que iba repartiendo. Papá lo había reconocido por el dibujo de la ventana. Papá presumía de su hijo. El ratoncito Pérez es mi hijo, decía en el pueblo. Sonreía mientras le contaba todo esto y el ratoncito se dio cuenta de que ser Pérez era maravilloso.